Buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos al Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Hoy vuelvo a estar otra vez con don Juanjo Charro. Muy buenas tardes Juanjo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola a todos. Antes de entrar y ya que te has vuelto a España y te has instalado, voy a hacerte una pregunta de máxima actualidad. Vamos a tratarlo como se debe tratar lo que está pasando ahora. ¿Te has rendido ya y te has comprado un patinete? Pues no. Por ahora, fascinante no, porque me parece más peligroso que la moto. Tengo una Vespa y ya no quiero algo más arriesgado que la Vespa. Yo tengo una Burman de 125, mi motico, y voy a contar una cosa que pasa en Murcia. En Murcia han tocado toda la movilidad. Cuando usamos paletos, pues nos están como paletizando a toda pastilla. Entonces yo voy a trabajar y hay un cruce que pasa de un puente. Entonces ha habido una obra de ingeniería que es un saber superior, una racionalidad superior, que tú vas a cruzar el puente. Si tú cruzas un puente, lo normal si quieres ir a la derecha es que gires a la derecha. Entonces ha venido un ingeniero, que ya sabemos que es un ser superior. Entonces, cuando cruzas el puente no tienes que girar a la derecha. Tienes que dejar pasar la primera derecha y girar por la segunda derecha porque la primera derecha es por los autobuses. Es decir, que giras por la izquierda. O sea, giras a la derecha pero coges el carril de la izquierda. Cosa normal en naciones superiores como la inglesa que se conduce por la izquierda y que debemos asumir. Es decir, que han instalado dos derechas. Bueno, pues esta es la sabiduría del ingeniero. Están las sabidurías que hacen falta cuatro policías. Cuatro policías para gestionar el cruce. Porque los paledos como yo no estamos preparados a esa sabiduría de las dos derechas a la hora de girar. Ayer me iba a equivocar otra vez. Me iba a meter por el carril del autobús. Y entonces hasta el policía me dijo por aquí. Me miró con cara y dice, pobre tico, ¿cómo se nota que eres de Murcia? Y no entiendes esta verdad reveredada por los ingenieros de las dos derechas a la hora de girar. Bueno, esto es una cosa. Yo tengo una moto pero ya sé que la moto al final voy a pasar al patinete porque es por la fuerza. O sea, realmente es intransitable la ciudad. La han invadido los autobuses. Hay veces que en una moto veo tres autobuses cruzados y yo con la moto ni siquiera puedo colarme porque no hay espacio físico. Es una invasión que parece que te han invadido los dinos. Bueno, nosotros somos el único movimiento de extrema izquierda política española. Es una maquiavelada decir que el poder se llega por la fuerza y se mantiene por la astucia. Eso es una maquiavelada, esto es una aparetada, habrá que decir. O sea, el poder conquistar el poder es cosa de leones y mantenerlo cosa de zorros por la astucia. Pues nosotros somos el momento general hacia la revolución institucional y decimos que el poder que hay hoy deviene del 18 de julio de 1936, que es el acto del león, el acto de fuerza. Y la transición es la astucia de la zorra, el paso de la ley a la ley. Esa es la astucia de la zorra que mantiene el poder político en vigor. Y que todos los partidos sumar. Podemos. Todos los partidos vienen del acto de fuerza leonesca de Francisco Franco Mamonte el 18 de julio. Y no hay ninguno que se libre. Son tan franquistas sumar, que ya se ha visto que es el apoyo del PSOE, como Vox es el apoyo del PP, que han venido no a revolucionar nada, sino a sostener el régimen del 78, tan franquistas sumar como puede ser Vox. Claro. Nosotros proponemos algo inaudito, increíble, que no se ha producido nunca. La libertad constituyente. Que sea la libertad la que apellide al poder, y lo haga poder político, porque habrá dos, el Estado y la Nación, y no el poder el que apellide la libertad con la condición de otorgada mediante derechos, que es lo que hay hoy. Y dicho esto, vamos a tratar hoy de lo que todo el mundo sabe. Vamos a tratar hoy del pacto de investidura, o el pacto de la amnistía, el pacto del olvido, según se mire por el lado del PSOE, o por el lado de Juntos por Cataluña, la única extrema derecha que hay en España, porque la extrema derecha es cuando está sola, y ahora quieren reincorporar al consenso. Porque claro, el derecho fundador de la transición es el consenso. O sea, cuando una persona ve un abrazo entre Fraga y Vibarne y Carrillo, entonces la pregunta es, pues si lo abrazas, ¿por qué la sacas de Paracuellos? Y si Fraga abraza a Carrillo, ¿por qué los fusilamientos después de la guerra civil? Claro, esto es, pues esta coyunta que nosotros hemos visto con José María García y el de los, ¿cómo se llama? José Ramón de la Morena. Hoy mismo todo el mundo que se pelea, todo el mundo piensa que eso es una pelea teatral, que no hay motivos para discutir ni para pelearse, y que todo eso se puede estar en un abrazo. Y juntos por Cataluña se han ido y lo han traído, como a los etarras, los han metido al consenso, como el movimiento del 15M, están metidos al consenso, como Esquerra Republicana, y aquí es el que venga, y si vienen los tíbaros, también los meten al consenso. Entonces, vamos a tratar, y hemos elegido la noticia del mundo. Hoy, que nosotros siempre, yo estoy con Juanjo, siempre acabamos la noticia del país, hoy está muy bien estructurada, muy bien argumentada, para poder hablar de los temas que a nosotros nos interesan, que no es otro que la libertad política colectiva, es decir, la libertad constituyente, es decir, que un movimiento ciudadano, pero no de masa, sino dirigido por un tercio laocrático, es decir, por una vanguardia, pero que no sea contra el pueblo, contra la nación, que mediante la abstención deslegitime el poder, y entonces se habla por fin, que se pueda votar en España, si alguien quiere una república, o si alguien quiere una monarquía borbónica. Pues bueno, eso es lo que nosotros ambicionamos, lo que no hubo en la tradición, por la astucia de la zorra, del paso de la ley a la ley. En la noticia del mundo... Un momento, antes, que quería de lo que has dicho. Bueno, siempre decimos, la única extrema izquierda política, porque, como recordaréis muchos, Antonio García Trevijano siempre decía que no había nadie a su izquierda en la libertad, porque somos los únicos que queremos libertad política, como nadie la quiere, están en contra de ella, están en el poder, defienden el régimen, y por lo tanto, la única izquierda respecto a la libertad política, somos nosotros, somos los únicos que la pedimos. Otra cosa es la izquierda y la derecha social, que nosotros no estamos aparte de eso. Y respecto a los medios y fines maquiavélicos, la verdad es que Maquiavelo era muy poco maquiavélico, en el sentido actual, vulgar, es el padre de la ciencia política moderna, y realmente nunca acaba en la frase esa famosa que se utiliza de decir justificar los medios, pero lo que Maquiavelo decía es que justifica los medios si se alcanza el fin. Si no se alcanza el fin, no hay justificación. Eso es importante. Y además, añadimos nosotros, los medios determinan el fin. Por eso nuestra acción, aunque sea revolucionaria, siempre tiene que ser pacífica. E incluso, aunque recibamos violencia, pues tendremos que soportarla sin responder de manera pacífica. Cosa que es bastante duro, sobre todo si la violencia sobrepasas a ciertos límites. Y es verdad que, como decías tú, la noticia de la portada de Hoy del Mundo, que viene a tres columnas, bueno, vienen los subtítulos a tres columnas, porque luego también está la noticia en una columna, en la portada, sobre la investigación del intento de asesinato de Vidal Cuadras. Pero bueno, sí, vas a... Sí, voy, voy a... El resumen de la noticia, ¿no, Álvaro? Sí, que yo... Que el PSOE entrega todo a Junts. Bueno, vamos a ir comentando poco a poco. Que yo me he referido a lo del León, el plan Maquiavélico, diciendo que hay fe, dando fe de lo que pasa siempre. Que el poder siempre se ha consultado por la fuerza. Eso siempre. Entonces, nosotros podemos revolucionarlo. En la noticia, sí, con el titular de esas cuatro columnas, el PSOE entrega todo a Junts por Cataluña, Junts, a cambio de siete votos en la investidura, y luego a todo trapo, porque Sánchez, a todo trapo está escrito, Sánchez rinde el Estado a Puigdemont. ¿Quién falta aquí? Juanjo. Sánchez rinde el Estado a Puigdemont. Por la de siempre, la nación española. Pero como es el Estado quien paga, manda, y la publicidad institucional del Estado, a través de todas sus... todos sus terminales, las que financia el mundo, pues claro, a él le preocupa que Sánchez rinde el Estado a Puigdemont, porque seguramente le preocupará que le reduzca la posibilidad de la publicidad institucional y se crezca más para la vanguardia o el periódico. Claro, Sánchez rinde el Estado a Puigdemont como si el Estado fuera el Estado y la nación. Al Sánchez lo que está es jugando con la unidad política de la nación española, que es lo importante, porque el Estado al momento va a pasar y la nación se podrá también metabolizar, pero la nación histórica puede seguir, puede estar más baja, más alta, y el Estado lo único que pasa es que hay un momento que ya se hace asfixiante y convierte asfixiante en todo, hasta la grápula ya es asfixiante en España. Entonces, Sánchez rinde el Estado a Puigdemont y vamos a tratar los seis temas que dicen aquí. El primero, la amnistía. Incluirá a todos los implicados en el proceso, y Juanjo aquí habla, y el laufar, laufare, para poder ampliarla, acusados por corrupción. Claro, la amnistía implicará a todos los implicados. Esto me acuerdo de Fowler, que le decía, ningún delito, ninguna pena sin ley. Y aquí, en la amnistía, que es ningún olvido, ningún amnistiado sin ley. Nada de eso es serio, porque esto es una cosa ad hoc. Y luego está el tema del laufar, para poder ampliarla, acusados por corrupción. Claro, esto me enerva. Aquí, antes he hablado del león y el zorro, ahora vamos a hablar del león y el zorro, voy a hacer otra metáfora, la de René Girard, del zorro y el erizo. En el mundo hay zorro y erizo. ¿Qué son los zorros? Los que saben de mucho. Saben muchas cosas, pero no saben en profundidad sobre nada. Y el erizo solo sabe de una cosa, sacar las púas, pero la hace muy bien. Claro, ¿qué pasa? Aquí en España es un país de zorras, de zorras de animales, astutos, que no saben de nada. ¿Por qué? Porque no manejan la lengua española. Y utilizan... Esto ya lo hacía don Antonio García Trevijano, que es que lo único que han hecho ha sido, como los ingleses llevaban ventaja, han creado los contratos. Pero ¿qué es esto del laufar? Pero ¿cómo se atreven las personas a utilizar el inglés cuando están hablando de destruir España? Porque tú no tengas capacidad... Si tú eres políglota y sabes hablar 10 idiomas, pues no vas a saber manejar uno con la habilidad del paleto que está en Tiñosa, en El Bojal, en Pueblo TN aquí, porque vas a ver actualizar la lengua al caso concreto, aunque sea brutamente, aunque sea bruscamente. ¿Pero qué es eso del laufar? ¿Pero qué significa eso? ¿Pero qué cuento chino es este? Pero es que de verdad creen que porque digan una cosa en inglés se me va a abrir la boca de par en par. Lo mismo se me... Lo que le tiro es un espumarajo. ¿Qué es eso del laufar? ¿Y qué es esto? Y la amnistía a todos los implicados en el proceso. Pero es que van a amnistiar a Jordi Puyol. Pero ¿es eso lo que me están diciendo? Porque es el padre fundador, jamás fundante, del separatismo catalán. El separatismo catalán. Que le dirijo don Almacio Negro Pabón a don Antonio García Trevijano. Que estos son nuestros Chester Tone y nuestros Bernard Shaw para hablar, seguir con la metáfora en inglés. Que claro, cuando se secesionan las colonias inglesas de Inglaterra que eran tan inglesas como Inglaterra, se secesionan por derechos que no tenían, por libertades que no tenían, por conquistar libertades y luego respaldarlas con derechos. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto de llamar secesión a lo que es separación? ¿Qué derecho le van a dar al catalán separado? ¿Es que no puede comprar Amazon en Murcia y en Barcelona? ¿Es que no puedes comprar muebles en Ikea? ¿Es que no puedes cumplir hamburguesas de McDonald's? ¿Qué diferencia hay? Sí, es que no lo llevo a comprender. ¿Por qué luchan? Porque son facciones del Estado que lo único que luchan es por un botín más grande, seguir en la máxima moderna de cuantimás, mejor y quieren más botín. Bueno, ya te dejo a ti. Decía, recuerda que decía Bacon, creo que era Bacon, de memoria lo digo, no sé, que el indulto es peor que el delito. Moralmente es incomprensible y eso que el indulto puede haber casos concretos, especiales por la situación, etcétera, que a lo mejor se justificaría. Pero esto no es un indulto. Bueno, es como un indulto general, ¿no? Los efectos son muy parecidos. Pero la forma, al menos hay forma en el indulto, porque yo te hago pasar por todo el teatro del juicio, te someto, te pongo delante del juez, luego te condeno, te mando una cárcel, que estás mejor que yo en mi casa, y a los seis meses te indulto. Pero hay forma. La amnistía es amorfa. La amnistía es... Ni siquiera hacen ego, te absolvo. No, no, no. Es una vergüenza. La amnistía... Yo no me voy a olvidar porque el poder político quiere olvidarse. Yo no voy a olvidar. Eso... No quiero olvidarlo y no voy a olvidar el 1 de octubre del 2017. Además, me fui con unos repúblicos y hicimos turismo político y estuve ahí. Y lo he visto. Nadie me va a contar lo que pasó porque lo vi que venía la gente. Ay, que en el sitio votador de aquí al lado han entrado los antidisturbios pegando palos. Y había ahí unas colacas con familia enteras y así. Anda, ¿en qué mundo vivirán estas personas? ¿En qué mundo la realidad? Es que hablan de la Policía Socialdemócrata Española como si fuera la Policía Argelina. Es que... O sea, hubo uno... Perdón, un embajador de Marruecos que dice cuando un marroquí entra a una cárcel, a una comisaría marroquí, se hace pipito. Aquí uno entra a una comisaría y lo mismo entra pegando gritos. Pero que estamos tontos. ¿Queréis que me voy a contar? Porque yo no sé lo que es la Policía Socialdemócrata. No digo que no den palos, claro que sí. Pero no dan miedo. No dan miedo. Y la policía... ¿La Policía Argelina da miedo? ¿Cuántos se habrá llevado a la Policía Argelina y no la habrá devuelta? ¿Cuántos? Anda que sí. Es que da vergüenza. Da vergüenza. Eso que llaman izquierda. Bueno, perdón, así. Sí, no. Decíamos lo de... Lo de la... Claro, la amnistía es peor porque por lo menos con un inducto específico y se puede perdonar unas penas y no otras, por ejemplo, no las de inhabilitación o no las de malversación. Pero aquí es que se borra todo. Supongo que lo que pondrán es que se... que no se tienen en cuenta en las sediciones cometidas en el año 2017. Casualmente. Entonces, claro, eso afecta solamente a los que han cometido esas sediciones. Supongo que también será la malversación. Entonces, es... Bueno, yo no sé además por qué han utilizado esa palabra de Loffer. No sé dónde ha salido, pero ya la he visto en varios sitios. Porque será para ahorrar lo de judicialización de la política. Porque son más largos. Pero en algún sitio lo habrán visto. En el New York Times o algo. Y bueno, pues la han copiado. Y al final, pues sí, es lenguaje periodístico. ¿El qué? Judicialización de la... Judicialización de la justicia, perdón, que es politización de la justicia. Cuando los anglos en sus películas que la puede ver en sus titulares dicen ¡No! El... ¡The Low! ¡The Low! Como dice, como The Low, The Low. Y ahora, pero cuando la apellida dice ¡Uh! Ya se ve lo que está significando una Low más light como la Coca-Cola. Si no necesito traducirla, yo sé que en cuanto ve ese apellido, pero con qué seguridad lo dice en su película. ¡The Low! Como diciendo, The Low te arrasa un pueblo entero. pero The Low ya se ve que no. Se ve que te la están colando. Es que, claro, estamos tan anglosajonizados y llevamos 40 o 50 años que ya no dicen... Ya dicen las palabras y te das cuenta cuando van van a flexibilizar. ¿Qué es The Low Fair? Pues lo que diga el amo. ¿Qué le conviene al amo? Pues eso es The Low Fair y todo el mundo. Y además es que saltan todos comentando nosotros sí sabemos esas palabras, pero tú aunque conozcas las palabras. Tú no sabes lo que es vivir eso. O sea, aunque una persona sepa lo que es César Vidal, no sabe lo que es vivir entre protestantes. Aquí en España no se sabe. Tú puedes decir yo intelectualmente lo sé o puedo saber incluso lo que es un magometano mejor porque están aquí. Pero yo no sé lo que es vivir en magometania y los que se van de turismo. O incluso si te vas dos años ahí tampoco lo sabes porque siempre te cabe la posibilidad de volverte. Dices uy, ya he estado aquí ya me devuelvo. Ya he tenido mi experiencia moderna. El que se queda ahí es el que lo sabe. El que dice ya es que este es mi hogar. Porque aquí ya sabemos todos que los magometanos que vienen de España pueden volverse a Casablanca en verano. Yo no porque ellos están aquí yo no tengo ellos están en mi hogar yo no tengo nada en devolverme. Pero bueno esto es el tema por low fair es que no soporto es que van a destruir España. Pero ¿cómo se atreven? Esto es como en latín antes en latín la lengua de iglesia era la lengua superior el lenguaje de la liturgia y ahora es el inglés pero así pero que esto es la táctica que utilizaron los ingleses en la India una lengua oficial en inglés y tú aborigen para tu menudeo para vender patatas para cortarte el pelo te dejo que hable cualquiera sabe cuántos idiomas hay en la India cualquiera sabe tú puedes hablar el hindú pero cuando te quieres referir en la corte inglesa en la India por aquí igual el inglés es una tomadura de pelo y además que pretenden como es empatar burgueses y salen todos oh yo en mi vida he tenido yo esa palabra en mi vida no lo he oído en mi vida ¿por qué tengo que saber lo que es? ¿por qué la utiliza el PSOE? o sea uno es el PSOE es cosmopalurgo y lo dejunto ¿quién la ha sacado? Álvaro ¿tú sabes quién ha sacado eso? yo creo que está yo leí ayer leí las cuatro páginas y yo no me acuerdo si estaba yo supongo es que hay cuatro páginas del acuerdo que lo leí posiblemente esté ahí pero que yo me quedé no sé ¿pero cómo van a decir cómo van a decir que ellos van a hacer politización de la justicia? eso lo hacen pero no lo confiesan no tengo ni idea no de hecho si el régimen español se basa entre otras cosas en la politización de la justicia precisamente la justicia no es independiente nunca desde desde la constitución de 1938 la justicia no es independiente y sobre todo desde 1985 pero vamos desde antes ¿qué están hablando ahora? si aquí siempre hay politización de la justicia y nosotros tenemos un poder no es nunca tenemos un poder judicial un poder pero un poder real judicial precisamente para esto para que el PSOE dice voy a hacer y dice tú vas a hacer una mogra vacua vas a hacer tú si yo tengo un poder ¿qué me estás contando? a mí me gusta más autónomo que independiente porque yo tengo porque eso de independencia bueno pero de igual que le dé a lo que tú dices que no dice ¿qué tú? pues ya me contarás tú lo que tendrás que cambiar lo que tendrás que cambiar las leyes pero eso de que tú vas a interpretar las leyes conforme tú quieras o sacar leyes que sean contrarias eso eso no te va a no vas a poder no vas a poder porque antes de hacerlo no hay posibilidad ninguna que salga bueno vamos a seguir con el artículo porque ahí luego ahora analizándolo más despacio el mundo está metiendo ahí cosas que no son del acuerdo porque ahí dice unilateralidad no hay renuncia a ella y Puigdemont proclama que el único límite será lo que diga el parlamento que es la asamblea legislativa de la comunidad autónoma catalana entonces pero eso no es el acuerdo es lo que dice Puigdemont eso en el acuerdo no está parece que está manipulando un poco ahí el mundo porque si pones el acuerdo tienes que referir todos los subtítulos al acuerdo no lo que ha dicho uno de los que acuerda fuera del acuerdo luego pasa con el referéndum que dice que entonces bueno no va a haber en el acuerdo no establece que vaya a haber referéndum no es malo sería es un referéndum absurdo pero consultivo vale muy bien aunque lo hagan y que vale ha salido el 49% que son separatistas bueno y sobre el censo son el 20% pues bueno da igual es consultivo muy bien es una encuesta como se las que hace el CIS entonces pero no lo van a hacer porque lo que han acordado es que se discutirá la autodeterminación bueno pues entonces como en el como en el artículo segundo de la constitución pone que España es la patria común e indivisible de todos los españoles pues tienen que quitar lo de que es indivisible de la constitución da igual lo que ponga en este acuerdo que van a discutir la autodeterminación y el referéndum y bueno y encima se reúnen fuera de España entonces pero y es que aunque aunque quitaran del artículo segundo que España es indivisible no vamos a ver no se puede es muy difícil dividirla porque son una serie miles de conexiones históricas de las que lleva seguidos España siendo un estado unitario que se creen que por cambiar un artículo de la constitución la van a poder dividir eso no es tan fácil es muy difícil yo creo que tendría que haber incluso violencia una guerra o bueno se creen que se quitan que se quitan y se ponen sobre los mapas las fronteras luego para mover una frontera hay que ir allí sobre el terreno y moverla con la infantería como dicen los militares que el terreno se ocupa con la fuerza terrestre puedes tener mucha fuerza aérea bombardear muy bien eso es para prepararlo pero hasta que no vaya la fuerza terrestre allí no se ha controlado el territorio pues con las fronteras igual no se mueven sobre un mapa sobre un mapa con el boli todos podemos pintar lo que queramos pero luego sí sí vete tú a a fraccionar un estado unitario que lleva cinco siglos en cinco o en tres a ver cómo lo haces que no es tan fácil pero bueno es peligroso no obstante hacer esas operaciones muy peligroso lo que están haciendo pero vamos no es tan fácil y aquí la prueba determina que no existe no no y aquí vamos al tema porque lo has dicho bien la unilateralidad se lo han inventado porque aquí la clave es y es gravísima es el mediador y el mundo dice un verificador internacional supervisará que la acción del gobierno cumple con lo con lo pactado un mediador internacional para verificar que o sea para lo voto iba a decir lo voto a monetarizar vamos a ver esto como la guerra entre Israel y Palestina un mediador internacional tú dices un mediador internacional venir al problema político de España imagínate cuánto ignorante de Oswald cuánto majadero de Yale cuánto tarao que dice voy a resolver el conflicto primero me voy a calentar con el conflicto político entre España y Cataluña y luego voy a hacer el de Gaza e Israel es decir que hemos visto todos como los judíos bombardean hospitales en Gaza y como los palestinos van a los kibbutz o van a una fiesta hippie que están en el amor se dedican a matar violar y masacrar y aquí el mediador y vamos un mediador internacional loco por hacerlo vamos a ver yo cuando venga un mediador internacional que claro yo como yo soy nacionalista yo cuando hoy voy a hablar de internacionalismo me nombran la bicha porque claro la geopolítica que eso me lo enseñó Álvaro Dors es una ciencia entre estados si tú lo piensas con la libertad constituyente el presidente del consejo de legislación no puede negociar cosas con otras naciones porque el parlamento de distritos se le revolvería la geopolítica es una ciencia de estado es el jefe del estado el que habla con otros pero de nación a nación eso es un majadero eso es una persona que no sabe lo que está diciendo que el presidente del consejo de legislación no podría negociar con presidentes del consejo de legislación extranjero porque los de los subdistritos se revolverían y dirían que defienden unos intereses de unos distritos sobre otros la geopolítica es una ciencia estatal y si no hay estado no hay geopolítica lo que pasa es que hay gente que no sabe lo que es el estado que cree que existió siempre como siempre es que hay que decirlo como siempre pero vamos a ver una cosa es que hasta que no hubo industrialización es decir militarización no podía haber estado retrasado es que muy sencillo las vacas había otras formas políticas distintas del estado claro pero es que las vacas a diferencia de las mujeres no dan a luz cuando tú quieres solo solo las puedes dejar embarazadas cuando están en época de ceno cómo van a sostener los ganaderos como si de pronto pudieran tener dar a luz las vacas en cualquier fecha del año o cómo van a poder injertar en la fruta en las cosas para producir no sé cuántas cosechas es que eso necesita industrialización pero cómo va a haber un estado permanente en un mundo natural o sobrenaturalizado con una cultura humana es que no se podría sostener es que son tontos el estado el estado realmente cuando ya se desarrolla es cuando con la industrialización que es militarización que lo único que hace la modernidad es militarizarlo todo militarizar filosofía militarizar médicos militarizar que es que es que es como se llama militante que es un militante un militar en la sociedad civil esa es la clave es decir que no me pongo que la disciplina en mi partido que la disciplina en mi escuela filosofal que mi disciplina en el colegio pero es que no hay otra cosa que tampoco es tampoco es que vaya que no sean que no sean abiertos las aguas y ha salido a la modernidad que el hombre sigue siendo el mismo que no ha cambiado nada del principio entonces ¿qué es esto del mediador? ¿qué es esto del mediador? yo lo que quiero ir es a mediar a las naciones de donde vengan los mediadores para verlas y coger con un deber ser le digo tú vives en una cloaca tú vives en un mundo horrible pero ¿qué es eso del mediador internacional? ¿pero qué cosa es el internacionalismo? ¿dónde tiene su sede? en la ONU ¿dónde está? pues estos son policías del que va ganando policías de los Estados Unidos o la OTAN policía del que va a ganar eso sí que es un policía uno es un policía del que va ganando y la otra y si el que va ganando no los apoya pues desaparece ya está si el que va primero no está con ellos no son nada eso es el sostén que los tiene pero que que se atreva alguien a llamar un mediador para una persona que está viendo un porno en Cataluña hay un mediador con otro que ve y un porno en España en Valencia eso es ridículo el mediador ¿pero qué es ridículo? pero si es que nunca hemos sido tan iguales nunca jamás eso lo decía Don Antonio el teatro y Lijano ¿cuándo hemos sido iguales? no, más iguales que ahora da igual si tú compras por internet te da igual no tienes no tienes no tienes patria comprando por internet te da igual comprarlo en un sitio que en otro que tú compres por Aliexpress y otro compres por Amazon eso es lo mismo no y además si si compras algo por Aliexpress igual te llega otra cosa ¿no? si compras una revolución en Aliexpress igual te llega una dictadura pero date cuenta que aunque cambien el artículo segundo de la constitución da igual porque si es que España tiene una constitución material que es la realidad la realidad histórica y eso no se puede cambiar o sea que tú y yo ahora nos vamos a vivir a la tortosa y ya somos catalanes ya está que a ver hombre si yo dejo de leer los periódicos y de ver la televisión viven un mundo distinto del que viven las personas que ven los periódicos y viven la televisión en Youtube pero en un mundo absolutamente distinto o sea sería increíble o sea se podría hacer la prueba eso es que a mí a mí me fastidia que nos traten como si fuéramos bestias es que parece claro que cuando antes las bestias eran los alemanes las bestias eran los italianos ya que los alemanes y los italianos se han unificado entonces que ahora hay que indicar bestias nosotros los españoles bestias si nosotros estábamos unidos antes que ellos nos unimos además no porque fuéramos la raza superior nos unimos en la lucha contra el Islam echándolo salió la unidad claro porque nos unimos contra un enemigo que nos había entrado que son los bereberes islamizados que esos son porque los islamizanos aunque si no los islamizanos los bereberes nunca hubieran entrado porque nunca hubieran estado unidos y como islamizanos ellos también los invadieron claro claro que los invadieron es que es una minoría que el norte de África era romano el norte de África era romano entonces bueno pues si vamos a aquí parece que cada uno quiere elegir el punto cronológico de la historia que le guste más ah bueno claro es que Cataluña era un condado un grupo de condados en el siglo XIII y entonces hay que tener en cuenta lo que tenemos ahora que las cosas no se pueden hacer con un lápiz en un mapa que si te vas a Marruecos y le dices que hay una minoría árabe que instrumentaliza el islam para someter a la mayoría de bereberes y consigue colársela ya la tienen montada lo que pasa es que como el islam si es una religión entonces al ser una religión uno es como una herejía una herejía es una religión para una 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 en España la socialdemocracia sería una herejía lo que pasa que consigue pasar por religión durante un tiempo porque todo el que promete el cielo y la tierra al final se va a caer y la socialdemocracia se va a caer ruina miseria y posiblemente masacre pero que que no que es una herejía porque es una religión por una minoría que supervive y le dice a todos los demás que estás viviendo bueno tú estás viviendo en el en el mejor momento de la historia y luego acaban solos viviendo en un piso que es como podemos acabar más de uno solo ahí ¿qué te parece la la cesión de tributaria? eso eso ya es otra cosa eso ya no son palabras que es un cupo que le ceden el 100% de los tributos los de la agencia tributaria estatal están que trinan y la seguridad social también han dicho eso es el país vasco pero que va a haber pensiones más elevadas para las vascongadas que para España me quedo y lo de los tributos bueno Álvaro ya hay más en el sistema sanitario ya hay más prestaciones en algunas autonomías por ejemplo en el país vasco hay una cartera básica que es común en toda España el sistema nacional pero luego en autonomías pueden hacer más prestaciones y en el país vasco hay más prestaciones por ejemplo de odontología que si la pensión en el país vasco va a ser si en España son 2.800 en el país va a ser 3.500 gracias a esta gracias a la constitución si es que los que están concentrándose ahora contra pero si es que de lo que está pasando ahora le tienen que dar las gracias a la constitución que es la que está provocando esto pero luego van a protestar contra Sánchez y dicen que defienden la constitución pero entonces estás defendiendo la causa de lo que estás protestando el constitucionalista es Sánchez estoy de acuerdo contigo claro que el alianza popular dijo cuando iban a meter nacionalidades hoy hoy voy a meter las nacionalidades uy esto puede crear problemas oiga usted oiga usted muchos votaron que no 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 pero si es que como se fueron es que lo que no puede ser es que tú trates cosas existenciales como si fueran enemigos dialécticos o una una dialéctica de palabra no no es que mira ahora que ahora que hemos caído hemos caído en hablar de alianza popular en el año 78 para los que dicen que un régimen se puede cambiar desde dentro tenemos el ejemplo que creo que no lo hemos visto nunca de alianza popular que estuvo fundada por siete ex ministros de franco por eso se llamaron los siete magníficos como la película del oeste alianza popular no es el partido de ahora era un partido con una ideología totalmente distinta a la que tiene el partido popular ahora y era el mismo partido que ahora le cambiaron el nombre pero es el mismo partido pero no tenía nada que ver con lo que es ahora nada entonces os dais cuenta como un partido cuando entra en el régimen se transforma de acuerdo con el régimen ahí tenéis el ejemplo de alianza popular mejor ejemplo imposible que hay que llegó al gobierno y da igual no se diferencia en nada de ninguno de los demás partidos no tiene nada que ver y los que mantenían las posturas críticas contra determinadas partes de la constitución del 78 acabaron oyéndose de la violencia popular o aceptando los principios del régimen no podían cambiarlo desde dentro era imposible es imposible y sumar y sumar con el 15M que salía Yolanda Díaz y dice ¿vas a ser ministra? ¡ay! yo ser ministra pero es que eso es una función del gobierno yo no voy a meterme en lo que diga Sánchez y entonces claro saltaron los de Podemos a morderle vamos a morderle la yugular y dice pero bueno ¿qué me estás diciendo? que tú le vas a dar los votos y él te va a hacer ministra si él quiere o no quiere de hecho he oído que los de Podemos van a hacer una conducta una votación popular para ver si refrendan este acuerdo con Sánchez o no pero vamos a ver cuando una persona habla de política que a mí me pone negro que digan que es Sánchez si tú quieres estar de política tienes que partir de la base de que el presidente tiene una estructura de partido a la que se debe y le tiene que dar de comer entonces todo lo que digan los de Podemos dicen no pero si es que Podemos es porque está integrado en el Estado y le das de comer a sus dirigentes y a sus tecnócratas o como tú quieras eso ¿quieres estar de política? vale pero tú no hables como si Sánchez fuera un individuo aislado como si Sánchez ya no digo en el poder ya no digo en las relaciones sino que tiene una estructura de personas a su cargo como puede tener el presidente de Ikea o el presidente del corte inglés o el de Zara personas que comen de él entonces no se hable como Sánchez como Sánchez si Sánchez no existe existe el jefe del PSOE Sánchez está cuando esté con su mujer y con sus dos hijas pero es que hablan así es que pero diga es como si llevara un capitán que lleva un barco no tuviera obligaciones llevando al barco y la tripulación y la gasolina del barco y la marea pero es que yo es que no puedo cuando las personas hablan con esa enfermedad del individualismo que Sánchez es que está haciendo Sánchez está poniendo el PSOE en la senda donde lo colocó Felipe González que Felipe González quiera pararlo pero si lo pusiste tú en el disparadero fuiste tú el que ya terminó de limar la coyuntos dominosa del 78 pues claro es que hay una cosa para que funcione más como un poder político sin freno lo único que haces es quitar y va a funcionar pero había pues encasquillaba la pistola pero es que hablan así pues Sánchez pero que Sánchez si es la partidocracia toda si el que ha legitimado el pacto de Juntos por Cataluña es el que ha votado a estas selecciones me da igual a quien haya votado la fuerza de esto son las elecciones que están amañadas han participado y dicen ahora pacto y dicen no, no, perdona yo es que no he votado a mí no me metas en tu saco yo estaré con mis vecinos me voy a ir a la M con ellos pero a mí tú a mí moralmente no me hablas no me hablas mirándome por encima y yo eso no entro eso es lo que nos enseñó Trevijano yo ahí no entro a mí yo no estoy dispuesto a partir de una estapa tú que no votas te puedes quejar el que ha votado no puede quejarse ni voy a mirar aquí dice es que además es como como es una pelea entre sectas y dice pero es que es que las sectas solo beneficia al élite de la secta a la nomenclatura de la secta pero que es esto pero que el problema es eso que tú coges y tú estás votando una oligarquía institucionalizada y esa oligarquía institucional la haces tuya como si yo no tuviera el interés el propio pero quién se cree quién se cree que un filósofo Teo es un cura quién se cree que una oligarquía estructurada es como una familia del antiguo régimen que tenía que darle de comer a sus primos a sus peros pero una oligarquía estructurada a cuántas personas tienen que darle de comer si esto es lo más lo más elevado pero nosotros no somos unas personas que vayan contra los débiles nosotros somos como el Martín Fierro duros contra los duros nosotros la única subvención que queremos acabar en España es la subvención a los partidos políticos y a los sindicatos y a los empresarios esa es la única subvención con la que yo estoy estoy en contra no 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 y luego ya pues ya estaremos en la jugada y ya puedes decir es que ese subsidio ya lo dirás cuando podamos jugar y ya se contestar y ya se puede contestar a quien está en contra de los subsidios y todo eso eso se puede baja y entonces ya de moral a moral con libertad política y si tú me llamas señor o yo te llamo Blanchabrada y a ver cómo a ver cómo reaccionas eso es la clave en resumen en resumen creo que las jefes del separatismo estarán satisfechos de este pacto pero las bases separatistas no creo que estén nada satisfechas y nada yo creo que ya podemos cerrar algo aquí llevamos bastante tiempo más del previsto y queda un programa muy largo no no es que yo iba iba a decir que pone un pacto contra la convivencia de todo y ya me iba a encender porque se dice que la constitución ha hecho la convivencia no perdón España convivía o sea no es un pacto contra los gobiernos lo único que hacen es que la convivencia no se dispara pero que los españoles no somos fieras corrupias que bebamos la sangre en los ojos de nuestras víctimas que esto que están hablando que nosotros pero que nosotros cuando toda Europa se mataba en España no se mataba durante tres siglos se mataban ahí en Francia vamos vete tú vete tú en París en la noche de San Bartolomé a ver si distinguías quién era si se diga quién era protestante y quién era católico es que esto es que esto es una risa perdón era por terminar los españoles no somos fieras corrupias pero tenemos la tradición Grecia Roma y Jerusalén están detrás de nosotros pero ellos se arrogan que la que la ciudadanos conviven gracias a ellos cuando realmente conviven a pesar de decía Becaría que una nación sin historia es una nación feliz feliz quiere decir no tengo historia venga vámonos vamos a la bingo somos históricos ¿qué pasa? ¿hay algún problema? los los no son históricos viven en su guarida nosotros no vivimos en guarida porque somos animales históricos la historia es realmente la morada de los seres humanos un descubrimiento católico por cierto no quiero seguir polemizando bueno ya está muy bien pues nada yo creo que ya nos despedimos ¿no? pues un abrazo amigos hasta luego un abrazo